Becas de un Futuro no es más que una plataforma web que tiene como objetivo concentrar todas las oportunidades de becas que se brindan desde el Estado Dominicano con el objetivo de poder digitalizar todo el proceso y hacerlo más ágil. La problemática surge porque no existe, si bien existía una plataforma ya para aplicar a las becas, no existía una como tal para poder publicarlas y mostrarle a todos los jóvenes dónde podían encontrarlas, no importa el lugar donde se encontraran en el país. Trabajamos con las instituciones que ofrecen las becas para poder llevar un proceso que fuera lo más ágil posible. Y bueno, esto dio como resultado un portal de cara al ciudadano, que es quien busca y aplica las becas, y una plataforma de back office que es manejada por las instituciones que le ofrecen. Amplió no solamente el número de registrados en distintas partes del país que ya no tienen que trasladarse, sino que también aumentó el número de oferentes o interesados en ofertar becas a los dominicanos.